520 familias de los sectores rurales de Villanueva, San Gil y Curití serán las beneficiadas del acueducto Corpo Joyas. Así lo testifican voceros de la comunidad y la gerencia de Acuasán, cuyo titular indica que las inversiones se efectuarán en redes del agua. En este momento hay 110 domiciliarias, son 520 usuarios. Eso implica la construcción, además de esta red de conducción, construcción de 10 tanques, una estación de bombeo para la parte de Villanueva, porque la cota no nos da, ya tenemos que bombear. Los contadores y todo lo que tiene que ver con los domiciliarios. Esto solamente es suministro, haremos el trabajo con la comunidad. La corporación del acueducto Corpo Joyas, liderada por el ciudadano Jorge Sánchez, dice que desde hace 20 años, las comunidades rurales han venido solicitando se haga una realidad del proyecto de llevar agua a las comunidades campesinas e indica su satisfacción por el nuevo anuncio del gobierno seccional. Era la noticia que estábamos esperando ya para finalizar ese proyecto. Agradecer sinceramente al doctor Horacio Serpa por ese interés que le puso al proyecto. Es el único gobernador que nos ha cumplido y nos va a cumplir totalmente. Él nos había prometido entregarlo funcionando y ya vemos que es una realidad. El ciudadano a la vez dice hacer un llamado para evitar las interpretaciones erróneas sobre el atraso en la ejecución de las obras. Que tomemos conciencia, que no critiquemos, sino que miremos las cosas que se están haciendo que no son tan fáciles, pero que las podemos hacer. A la vez anunció que la comunidad beneficiada deberá colocar la mano de obra para el trabajo restante. Es la excavación de chambas para enterrar la tubería. Invitarlos a que continuemos trabajando y verá que más rápido tenemos ese proyecto. En dos meses, si no hay contratiempos, podrían terminar las obras adicionales del acueducto Corpo Joyas, dijo el gerente de Acuasano.